En este tutorial aprenderemos a manejar el controlador LookAt en 3D Max Studio. El controlador LookAt nos permite que un objeto oriente su rotación en base a un punto existente en nuestro escenario. Para empezar vamos a crear un punto. Vamos a Helpers, en Standard, marcamos punto y simplemente establecemos su posición. Para el proyecto en que me estoy trabajando, debo orientar el punto frente al ojo, que es el objeto con el cual voy a colocar el controlador. Luego, se presiona en el objeto, se selecciona y nos vamos a Motion. En el panel Motion, escogemos Rotación. Por default está el Euler. Nos vamos a esta cajita y vamos a cambiar el controlador. Vamos a elegir el cuarto, LookAt, ok. Y nos vamos a las opciones donde tenemos que definir el objetivo, que va a ser el punto que creamos previamente. Como ven, el controlador ya está operando, sin embargo, el ojo está orientado por el costado. Por lo que debemos corregir esto. ¿Cómo lo corregimos? Seleccionamos el objeto y nos vamos aquí, donde dice Select Loop y cambiamos por el eje Y o por el eje Z. Hasta que nos dé el eje con el cual funcione bien nuestro sistema. Y así, mi ojo va a seguir el punto.